Buenas tardes, bienvenidos. Gracias a esta clase es la clase número 65. Sean bienvenidos, mi nombre es Antonio Galimberti y estoy muy contento de estar con ustedes aquí una vez más. Hoy tenemos la clase 65 de que vamos a estar hablando de experiencias pasadas. Para poder hablar acerca de experiencias pasadas, vamos a repasar gramática importante. El presente simple, el presente perfecto y el pasado simple. ¿Pero por qué el presente simple? Ya lo verás. Describiremos estas imágenes para practicar nuestras estrategias para tomar exámenes internacionales. También crearemos una conversación basada en esta tarjeta. Escribiremos un párrafo con 176 palabras acerca de visitando una ciudad. Repasaremos algunos verbos irregulares y la pronunciación de verbos irregulares con símbolos fonéticos del diccionario Merriam-Webster. Si estás interesado en clases de inglés online, por favor visita agilanguages.com slash contáctanos. Y nos podrás ubicar, ahí está nuestro WhatsApp, nuestro email, también hay un formulario por el cual puedes solicitar información acerca de nuestras clases personalizadas. Recuerda que atendemos a todos los niveles, a todas las edades y a todas las necesidades. Eso es lo que hacemos. Y gracias a todos ustedes por interactuar con nuestro contenido en las redes sociales, lo apreciamos bastante. Al final de esta clase tendremos una Q&A section y pueden plantear sus preguntas por el chat de este video. Gracias por estar conectados. ¿Están listos para la clase 65 de Speaking? Ya, genial. Bienvenido a esta clase de Speaking. Hoy estamos viendo la clase 65 y estaremos hablando acerca de experiencias pasadas, past experiences. Y para eso repasaremos el presente perfecto y el pasado simple para empezar. El presente perfecto te sirve para hablar acerca de cosas que hiciste en el pasado pero que no dices cuándo las hiciste. ¿Ok? No das una fecha ni cuándo hiciste. No están atados a una expresión de tiempo específica. Acá hay dos ejemplos. El primer ejemplo está en forma afirmativa y el segundo ejemplo en forma negativa. ¿Qué necesitas para construir la oración? Una oración en el presente perfecto sea afirmativa o negativa. El sujeto en celeste. El auxiliar have en amarillo. Si tu sujeto es I. Y luego un verbo en el pasado participio. Si tu verbo es regular tiene que acabar en ED como lo ves aquí en esta diapositiva. Y luego puedes añadir un complemento. Entonces ejemplos. I have visited New York once. He visitado Nueva York una vez. I haven't visited Los Angeles. No he visitado Los Angeles. ¿Cuándo? No importa. Lo que importa es que si lo hiciste o no lo hiciste en tu vida. Para eso se usa el presente perfecto. Aunque se llama presente perfecto. Está hablando acerca del pasado. Pasado indefinido. Ok. I have visited New York once. He visitado Nueva York una vez. I haven't visited Los Angeles. No he visitado Los Angeles. También puedes usar verbos irregulares. En el caso del verbo regular acaba en ED. En el caso del verbo irregular cambia totalmente. Ha sido tomado de la tercera columna de tu lista de verbos irregulares. Hemos hablado de esto un poco en la clase pasada. Pero en esta clase nos vamos a concentrar en contrastar la estructura del presente perfecto con la estructura y el uso del pasado simple. Es la misma estructura tanto para un verbo regular como irregular. Tienes el sujeto primero, luego el auxiliar have or haven't y luego el verbo en anaranjado. Recuerda, si es regular acaba en ED. Si es irregular cambia totalmente. I have been to New York once. He estado en Nueva York una vez. I haven't been to Los Angeles. No he estado en Los Angeles. Nunca en mi vida. Ahora, mira la diferencia del presente perfecto con el pasado simple. La principal diferencia es que el pasado simple sí te habla de un pasado específico. Atado, amarrado, vinculado a una expresión de tiempo específica. Mire el ejemplo número uno. Yo visité Nueva York en 1997, en 1997. ¿Cuál es tu expresión de tiempo específica? En 1997. Y mira el ejemplo número dos en la forma negativa. I didn't visit Los Angeles last summer. ¿Cuál es tu expresión de tiempo acerca del pasado? Last summer específica. El verano pasado. Entonces, esa es la diferencia entre el presente perfecto que te habla de un pasado indefinido. Yo nunca he hecho esto en mi vida. O yo hice esto en mi vida una vez, dos veces, tres veces, pero no dices cuándo. En el pasado simple sí dices cuándo. Ahora, no solo hay diferencia en cuanto a la expresión de tiempo, sino también en cuanto a la estructura de la oración. Bueno, en el pasado simple tienes el sujeto I y no usas un auxiliar en oraciones afirmativas. Lo único que usas es el verbo en ED, si es un verbo regular. ¿Ok? Y este verbo, si es irregular, ha sido tomado de la segunda columna de tu lista de verbos regulares. No necesitas un auxiliar para oraciones afirmativas. Solo cambias el verbo al pasado simple. En el presente perfecto sí necesitas amarillo. Necesitas un auxiliar entre el sujeto y entre el verbo, sea afirmativa o negativa la oración, como puedes ver aquí. En el pasado simple no. El uso de auxiliar solo se da en una oración negativa. Y como ves aquí, en el ejemplo número dos, el auxiliar es DIDN'T, sin importar cuál sea tu sujeto. Y el verbo ya no cambia, está en forma básica. Esa es una diferencia también con el presente perfecto. El presente perfecto tiene el verbo cambiado, modificado, sea irregular o regular, sin importar si la oración es afirmativa o negativa. ¿Por qué? Porque siempre lleva un auxiliar, ¿ok? Entonces, en el pasado simple expresas, hablas acerca de eventos que pasaron en un tiempo específico. Y la estructura gramatical te obliga a cambiar el verbo en forma afirmativa y te obliga a usar un auxiliar en forma negativa, más no a cambiar el verbo en forma negativa. Por eso es lo que ves en la pantalla. I visited New York in 1997. Visité Nueva York en el 97. I didn't visit Los Angeles last summer. No visité Los Ángeles el verano pasado. También puedes usar el verbo WAS, ¿ok? El verbo TO BE en el pasado. Es diferente. Es un verbo independiente que no requiere auxiliares. El mismo se convierte en un auxiliar, por decirlo así, en la forma negativa. Pero también se usa en el pasado simple, como ves aquí, vinculado a una expresión de tiempo específica en el pasado. Mira número uno. En el ejemplo número uno tienes la expresión de tiempo last night, al final de la oración. Anoche, last night. En number two tienes last weekend. Ahí se nos fue un puntito, solo debería haber uno, hay dos. Last weekend, la semana pasada. Y tienes el verbo TO BE en pasado simple. Forma afirmativa WAS, forma negativa WASN'T. Estamos usando WAS porque el sujeto es I. Recuerda que también puedes usar WERE. Ejemplo número uno. I was at a concert last night. Estuve en un concierto anoche. ¿Específico? Sí. Sobre el pasado, sí. I wasn't with my family last weekend. No estuve con mi familia la semana pasada. Específico, sí. Pasado simple, sí. Genial. Ahora, tienes que tener cuidado en cómo usas el auxiliar en el presente perfecto. Va a cambiar de acuerdo al sujeto. Si tu sujeto es SHE, el auxiliar ya no va a ser HAS. Va a ser HAS or HASN'T. Cuando hables acerca de cosas indefinidas en el pasado. She has visited New York once. Ella ha visitado Nueva York una vez. She hasn't visited Los Angeles. Ella no ha visitado Los Ángeles. En forma afirmativa o negativa, siempre vas a tener el auxiliar en el presente perfecto. Y con verbos irregulares como este también, el verbo BEEN. She has been to New York once. Ella ha estado en Nueva York una vez. She hasn't been to Los Angeles. Ella no ha estado en Los Ángeles. Puedes usar también el verbo en el pasado simple si estás hablando de otra persona. Obvio. She visited New York in 1997. Ella visitó Nueva York en 1997. She didn't visit Los Angeles last summer. Ella no visitó Los Ángeles el verano pasado. Lo interesante es que en el presente perfecto el auxiliar cambia de acuerdo al sujeto. Es decir, amarillo cambia de acuerdo a celeste. Por ejemplo, aquí celeste es she, amarillo es has. Si celeste fuera I, amarillo sería have. Pero eso no pasa en el pasado simple. En el pasado simple, el verbo siempre va a ser el mismo, el auxiliar siempre va a ser el mismo, sin importar el sujeto. Anaranjado siempre va a ser igual, sin importar lo que tengas en celeste. ¿Ok? Y lo mismo ocurre con el verbo to be. She was at a concert last night. She wasn't with my family last weekend. Acá tienes I y she, el mismo sujeto. Perdón, el mismo verbo para tanto I y she. Claro que hay que aclarar aquí. Eso sí, que si tu sujeto celeste es they, el verbo sí será were. ¿Ok? Eso ya lo hemos visto en otros videos, por eso no vamos a ahondar mucho en ese asunto. Si haces preguntas en el presente perfecto, mil disculpas, en el presente perfecto, esta es la estructura que vimos en la clase pasada. Primero la auxiliar, have or has, dependiendo del sujeto. Luego el sujeto en celeste, you or she. Luego ever, si deseas, un adverbio. Y luego been, been, tu verbo en el pasado participio. Have you ever been to New York? Has she ever been to New York? Cuando no interesa en tu vida, presente perfecto, pasado indefinido. ¿Correcto? Ahora, mira, en el pasado, presente perfecto, estas van a ser las respuestas. Yes, I have. No, I haven't. Yes, she has. No, she hasn't. Eso lo vimos también en la clase pasada. Pero aquí, mira la diferencia. Aquí tienes solo un auxiliar, tanto para you como para she, cuando usas el pasado simple y hablas de un pasado específico. Okay. Did you visit New York on your last vacation? Did she visit New York on her last vacation? Sería en el caso de she, no? Her last vacation. Acá vamos a ponerle esto para no confundirlos. Mis disculpas. Ahí está. Perfecto. Entonces quedaría así. Mira. Did you visit New York on your last vacation? Or did she visit New York on her last vacation? Visitaste Nueva York en tus vacaciones pasadas? O ella visitó Nueva York en sus vacaciones pasadas? Entonces, contrasta el presente perfecto. Tienes dos auxiliares diferentes. Have or has, dependiendo de celeste, dependiendo del sujeto. Pero en el pasado simple, no. Solo tienes did sin importar cuál es tu sujeto. Sin importar celeste, tienes did. Y el verbo visit siempre va a estar en forma básica. ¿Por qué? Porque ya tienes el auxiliar did. Did visit. ¿Ves lo anaranjado? Did visit. Pero en el presente perfecto no es así. No, 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 no. En el presente perfecto tienes amarillo y anaranjado. No tienes anaranjado y anaranjado. No, no, no. Tienes amarillo y anaranjado. Amarillo es tu auxiliar y anaranjado siempre va a ir modificado. ¿Ok? Pero en una pregunta con el pasado simple, tienes anaranjado y anaranjado. ¿Por qué he decidido hacer eso? Porque si tienes did, el verbo va en forma básica en la pregunta. Y las respuestas van a ser yes I did, no I didn't. Or yes she did, no she didn't. Este es un repaso de muchas de las cosas que hemos visto, incluyendo un mini repaso del verbo to be. Hay que ser cuidadoso aquí. La pregunta es were you? Were you? Were you? Were you? Were, were, were you? Or was, was, was she, was she, was she, was she at home last weekend. Entonces recuerda, usar el verbo to be en el pasado requiere bastante cuidado porque es un verbo muy independiente y no necesita auxiliares. En una pregunta o en una negación toma la forma de un auxiliar. Por eso es que se pone antes del sujeto en una pregunta. Were you at home last weekend? Estuviste en casa la semana pasada. Was she at home last weekend? Estuvo ella en casa la semana pasada o el fin de semana pasado, perdón. Yes I was, no I wasn't. Yes she was, no she wasn't. Este es un repaso rápido, breve, lo más rápido y breve que he podido. Acerca de muchas cosas que ya hemos visto en el pasado acerca del simple past. Ahora vamos a usar esto para aplicarlo a test taking strategies. En estas test taking strategies vamos a estar hablando acerca del Pearson English International Certificate. Si necesitas preparación para este examen internacional y puedas tomarlo desde casa y certifiques tu nivel de inglés, sea básico, intermedio o avanzado, contáctanos. Podemos ayudarte. Cuando tomas este examen se te da instrucciones como estas. Luego se te da una tarjeta como esta para que creas una conversación. El contexto de esta clase es past experiences. Vamos a crear una conversación acerca de past experiences. Y para eso vamos a repasar el presente perfecto y el simple past. Y vamos a fijarnos en cuál es la tarea que tenemos que hacer. Dice, imagine you are talking to a friend about some of your trips. Imagínate que estás hablando con uno de tus amigos acerca de algunos de tus viajes. Your partner is your friend. La persona que está tomando el examen contigo es tu amigo. He will ask you questions and make comments. Él te va a hacer preguntas y también va a hacer comentarios. Esta es la tarjeta y vamos a evaluar lo que tenemos aquí. Tell your friend how your trip was. Dile a tu amigo cómo estuvo tu viaje. Tell him what city you visited. Dile qué ciudad visitaste. Tell him if it was your first time there. Dile si fue tu primera vez ahí. Tell him what you did during your trip and ask him if he has ever been to that city. Dile lo que tú hiciste durante tu viaje y pregúntale si él alguna vez ha estado en esa ciudad. Tell him that you were not able to do. Oh, sorry. Tell him what you were not able to do. Dile las cosas acerca de las cosas que tú no pudiste hacer durante tu viaje. Show him some photos on your mobile device. Muéstrale fotos en tu dispositivo móvil. Teniendo presente esto, estas instrucciones, hemos creado esta conversación. ¿Ok? Y esta conversación te va a dar una idea general de cómo interactuar en el examen y también de cómo interactuar en las clases con Age Languages cuando te toque desarrollar una de estas actividades. Welcome back. Celeste es tu amigo. Amarillo eres tú que viajaste. Y le estás contando a tu amigo sobre tu viaje. Entonces, Amarillo le cuenta a Celeste sobre su viaje. Welcome back. Dice Celeste. Number one. I heard you were on a trip. How was it? Bienvenido. Me enteré de que estuviste en un viaje. ¿Cómo estuvo? Amarillo. Uno. Thanks. It was awesome. Gracias. Estuvo genial. Celeste. Dos. I can imagine where did you travel. Ya me imagino dónde viajaste. Amarillo. Dos. I visited New York with my family. Visité Nueva York con mi familia. Celeste. Tres. Nice. Was it your first time there? ¿Fue tu primera vez ahí? Amarillo. Tres. Not really. I have been to New York more than four times. He estado en Nueva York más de cuatro veces. Celeste. Cuatro. Nice. What did you do this time? Oh, ahí quería poner wow. No en vez de nice. Para no repetir lo mismo de arriba. Wow. What did you do this time? ¿Qué hiciste esta vez? Número cuatro. Amarillo. I saw a Broadway show with my family. I think it was the best part of the trip. What about you? Have you ever been to New York? Vi un show en Broadway con mi familia. Creo que fue la mejor parte del viaje. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna vez has estado en Nueva York? Celeste 5. Yes, I have. I have been there twice. On both occasions, I was not able to see as many things as I wanted to. Sí, he estado en Nueva York dos veces. En ambas ocasiones, no pude ver tantas cosas como yo quería. Amarillo 5. I know. I wanted to go to the 9-11 memorial, but I didn't have enough time to do it. Celeste 6. Oh, I have watched some videos about it. It seems to be a good place to visit. I'm sure you have nice pictures of your trip. Oh, yo he visto algunos videos sobre ello. Parece que es un buen lugar para visitar. Estoy seguro de que tú tienes fotos bonitas de tu viaje. Amarillo 6. I do. Yo sí, si tengo fotos bonitas. Let me show you some. Déjame mostrarte algunas. Ok. Good. ¿Qué vemos en esta conversación? Bueno, vemos ejemplos del presente perfecto y el pasado simple. Recuerda, el presente perfecto es para hablar del pasado indefinido. ¿Has hecho esto en tu vida? Oh, lo he hecho tres veces, cuatro veces, pero no dices cuándo. Presente perfecto. Pasado simple cuando quieres ser específico. Cuando hiciste algo. Ok. Y, por lo general, el pasado simple está unido a una expresión de tiempo específica. Celeste 1. You were. ¿No? Tú estuviste. Celeste 1. Was it. Estuvo bien. Mira el verbo to be. No necesito un auxiliar en el pasado. Usas were si el sujeto es you. Usas was si el sujeto es it. Mira el número 2. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque ya no tienes el verbo to be, tienes el verbo travel. Entonces, necesitas un auxiliar como un comodín para armar la pregunta. ¿Y cuál es tu comodín acá? Did you travel? Did you travel? Ok. Did you travel. Tienes did, el auxiliar. Luego you, el sujeto. Y travel, el verbo en forma básica. Número 3. Celeste. Was it. Was it. Estuvo. Was it. Was it. Pasado simple. Was, el verbo que hasta trabaja como auxiliar. Y luego el it. Correcto. Número 4. Celeste. Did you do? Did you do? Did you do? Y ahí tienes la estructura del pasado simple. Auxiliar did. Sujeto you. Do, el verbo en forma básica. Sin cambios. Celeste 5. Yes, I have. I have been there twice. Sí. Yo sí. Lo que preguntó Amarillo. Que ya lo vamos a ver en un rato. Ese es el presente perfecto. Perfecto. Respuesta corta afirmativa. Yes, I have. Tu auxiliar es have. I have been. I have been. I have been. Here, tienes el sujeto. I. Tienes el auxiliar. Have. Y tienes been, tu verbo. Correcto. En el pasado participio. Tercera columna de tu lista de verbos irregulares. I have been. Siguiente. I was not able to. Yo no pude. I was not able to. Ahí tienes el verbo to be. I was. I was. En forma negativa. I was not. Then, I wanted. Yo quise. I wanted. Sujeto. Wanted. Verbo conjugado en el pasado regular. Por eso acaba en ED. Seis. Celeste. I have watched. I have watched. Sujeto. I have. Auxiliar. Watched. ED. Verbo regular. Acaba en ED. I have watched. Vamos al amarillo. El amarillo. Número uno. It was. It was. Sujeto. It. El verbo was. En el pasado el verbo to be. Ok. En el pasado. Número dos. I visited. Yo visité. Sujeto. I visited. Verbo regular. Acaba en ED. Tres amarillo. I have been. I have been. Sujeto. I. Auxiliar. Have. Verbo irregular. En el pasado participio. Been. Been. Tomado en la tercera columna de tu lista de verbos irregulares. I have been. Para hablar de cuándo hiciste algo en tu vida. Exactamente. No. Para hablar de cosas que hiciste en el pasado. Pero no dices cuándo. Por eso en esa oración dice. I have been to New York more than four times. He estado en Nueva York más de cuatro veces. ¿Cuándo? No sé. No importa. Cuatro. I saw. Pasado. Sujeto. I. Verbo saw. Siguiente. It was. Sujeto. It. Verbo was. Pregunta con el presente perfecto. Have you ever been? Have you ever been? Y tienes auxiliar. Have. You. El sujeto. Ever. Un adverbio. Y luego been. El verbo en el pasado participio. We wanted. Nosotros queríamos. We wanted. Sujeto. We. Verbo. Wanted. Regular acaba en ed. We didn't have. We didn't have. Simple past. Pasado simple. We. Sujeto. Didn't. Auxiliar. Have. Verbo en forma básica sin ningún cambio. ¿Por qué? Porque este es el pasado simple y en la negación no usas cambios al verbo en el verbo. ¿Por qué? Porque tienes el auxiliar que lo niega. ¿Ok? Ahora vamos a ver el uso de esto para el examen A2KE de Cambridge. En el examen también te podemos preparar para ese examen. Contáctanos. Te dan cuatro imágenes. Tienes que escribir una historia basada en las imágenes. ¿Ok? Pero en las clases con AG languages no lo hacemos así, sino lo hacemos de forma oral. Te damos las imágenes y te hacemos hablar sobre las imágenes. ¿Ok? Esas imágenes tratan acerca de experiencias pasadas. Y vamos a estar usando el simple present, el present perfect y el simple past. ¿Ok? ¿Pero por qué el simple present? Ya lo verás. En la primera imagen se habla de viaje, un avión, una familia en París. En la siguiente imagen vemos un plato. ¿Ya es? Y luego un plato de comida y luego vemos un museo. Entonces, ¿qué podemos decir? Number one. I love to travel. I love to travel. Me encanta viajar. I always travel once a year. Yo siempre viajo una vez al año. When I travel, I prefer to fly. Cuando viajo, prefiero volar. Número cuatro. I have flown to all the countries many times. He volado a otros países muchas veces. ¿Qué tenemos aquí si estamos hablando de experiencias pasadas? Bueno, todo el anaranjado es el presente simple. ¿Por qué estamos usando ahí el presente simple? Porque estamos poniendo contexto a nuestra historia. Estamos introduciendo la historia con contexto. ¿Cuál es el contexto? Me encanta viajar. Prefiero volar. Entonces, como esos son hechos acerca de tu vida, los expresas con el presente simple. El presente simple se usa para hablar de hechos, información factual. Mira el número cuatro. I have flown to all countries many times. He volado a otros países muchas veces. Aquí estamos usando el presente perfecto para hablar de cosas que has hecho en tu vida muchas veces, pero no dices cuándo. Entonces, presente perfecto para pasado indefinido. Entonces, se llama presente perfecto, pero está hablando acerca del pasado indefinido. El presente simple habla de información que es verídica, que es verdad, que es factual, que es comprobable en el presente. ¿Ok? Next, for example, I have been to Paris with my family twice. He estado en París con mi familia dos veces. Presente perfecto para hablar del pasado indefinido. ¿Cuándo hiciste algo en el pasado, pero no importa cuándo lo hiciste? ¿Lo hice dos veces? Ya, lo hiciste dos veces, pero no importa cuándo. Entonces, presente perfecto. I have been. I have been. He estado en París con mi familia dos veces, twice. Ahora, como ya pusimos el contexto de que me gusta viajar, prefiero volar y he estado en París dos veces, ahora empiezo mi narración de los eventos específicos usando el pasado simple. Todo lo amarillo. Number two. Our first visit to Paris was in 2019. Específico. Nuestra primera visita a París fue en el 2017. Pasado simple sujeto. Our first visit to Paris. Verbo was. Número tres. We loved the trip. Nos encantó el viaje. We loved the trip. Nos encantó el viaje. Entonces, situaciones específicas que se dieron en el 2019. ¿Ok? Y el contexto de todo lo amarillo va en el 2019, por eso está en el pasado simple. Sujeto. Number three. We, verbo loved. Acaba en ed. Verbo regular. Pasado simple. On that trip. On that trip. En ese viaje, esa es tu expresión de tiempo específico. On that trip, we went to a nice restaurant and ordered ratatouille. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se pronuncia ratatouille en francés? Me olvidé preguntarle a mi sobrina que sabe francés. ¿Ok? Entonces, tienes la expresión ahí de tiempo. On that trip. ¿Ok? Tienes la expresión de tiempo específico. Y todo lo que dices luego se refiere al evento del viaje. ¿Ok? A los eventos de ese viaje. Entonces, no necesitas estar repite y repite expresiones de tiempo específicas porque ya te cuelgas, te agarras de una que ya mencionaste. Y todo lo que sigue va en el pasado simple. Mira. We went. Fuimos. Específico. Sujeto we. Verbo went. Fuimos. Es verbo irregular. Por eso no acaba en ed. Siguiente. Order. Pedimos. Ordenamos. Nosotros ordenamos. Verbo acaba en ed. Es regular. We wanted. Nosotros queríamos. We wanted to see what it is like. Queríamos ver cómo es. ¿No? Ese plato. Ratatouille. Entonces, ¿qué ocurre? Queríamos. We wanted. We wanted. ¿Ok? Tu verbo es regular. Acaba en ed. Queríamos. ¿Ok? It was delicious. It was delicious. Estuvo delicioso. ¿Qué estuvo delicioso? Ese plato que comiste en ese restaurante. Que ordenaste en ese restaurante. Cuando fuiste a ese restaurante en ese viaje. Entonces, todo está contextualizado en un evento pasado específico. Por eso va con el pasado simple. Seguimos. After enjoying the meal. Mira la expresión de tiempo. Luego de disfrutar la comida. Otra vez. Evento específico luego del restaurante. We went to a museum. Fuimos a un museo. Específico. Sujeto we. Verbo went. Irregular. Por eso no acaba en ed. I have visited many museums on my trips. He visitado muchos museos en mis viajes. Cuando. No interesa. Cuando. No importa. En el pasado. Pasado indefinido. No específico. Presente. Perfecto. Sujeto. I. Auxiliar. Have. Verbo. Visited. En el past participle. ¿Ok? Acá ven ed porque es regular. But the experience with my family in that museum was special. Otra vez estás retrocediendo a la experiencia del museo. But the experience with my family in that museum was special. El sujeto acá es larguísimo. The experience with my family in that museum. Ocho palabras. Was. Tu verbo. El verbo to be en el pasado. Si quieres ver el video completo. Visita agelounges.com Encontrarás nuestra colección de videos en agelounges.com Slash videos. Algunas están explicados en español. Otros en inglés. Si quieres leer acerca de la enseñanza y el aprendizaje del inglés. Visita agelounges.com Slash blog. Si quieres practicar tu lectura gratis. Y medir tu habilidad y tu comprensión lectora. Agelounges.com Slash readings. Clases de inglés. Visita agelounges.com Slash contáctanos. Y nos estaremos contactando contigo. Y acuérdate. Atendemos todos los niveles. Todas las edades. Y todas las necesidades. Gracias a todos por interactuar en nuestras redes sociales. Deja tus comentarios y tus preguntas. Y síguenos en Instagram. También en TikTok. En LinkedIn. En Facebook. Y suscríbete a este canal de YouTube. ¿Estás listo para la clase de Writing? Yo... Sí. Uy. Salió un poquito larga la clase de Speaking. Ya sabían bastantes detalles de los cuales hablar. Pero para mí es un gusto estar con ustedes aquí. ¿Ok? Aquí vamos. Hola. Hola. Mi nombre es Antonio Galimberto. Y bienvenido a esta clase de Escritura. Writing. Es la clase número 65. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a escribir este párrafo. 65 palabras. ¿Ok? O perdón. Es el párrafo número 65. Tiene 176 palabras. El título, My Visits to New York. Y vamos a estar hablando acerca de Past Experiences. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el Simple Present, el Present Perfect y el Simple Past. Mientras leamos el párrafo, concéntrate en buscar ejemplos de estas tres cosas que he mencionado. El Simple Present, el Simple Past y el Present Perfect. ¿Por qué queremos hablar de esto? Porque estas tres cosas las sueles usar cuando hablas acerca de eventos pasados. Recuerda, el presente simple se usa para hablar de hechos, información que es factual. El presente perfecto se usa para hablar acerca de eventos pasados, pero no decimos cuándo ocurrieron. Y el pasado simple se usa para hablar acerca de eventos pasados en tiempo específico. ¿Ok? Entonces, de eso vamos a estar hablando. Y mientras yo voy leyendo y traduciendo, por favor, presta atención a los ejemplos del presente simple, del presente perfecto, y del pasado simple. Aquí voy. I have been to New York twice. The first time I was there was in 2010. Yo he estado en Nueva York dos veces. La primera vez que estuve ahí fue en el 2010. It was a memorable trip. Fue un viaje memorable. I was in New York for a week. Estuve en Nueva York por una semana. The most interesting thing I did was to cross all the New York bridges on foot more than once. La cosa más interesante que hice durante ese viaje, obvio, fue cruzar todos los puentes de Nueva York más de una vez, a pie. Ajá. The bridges are huge. Los puentes son gigantes. Gigantes. And it's very windy there. Y es bien, ah, ¿cómo digo? ¿Vientoso? No se me ocurre la palabra en español. Vientoso. Y hace mucho viento ahí. Crossing the Brooklyn Bridge was particularly special because this bridge is one of the most emblematic symbols of the city. Cruzar el puente Brooklyn fue particularmente especial porque este puente es uno de los símbolos más emblemáticos de esta ciudad. Ok. Y luego acá dice, fortunately, afortunadamente, it was not crowded when I was there. No estuvo lleno de gente cuando yo estuve ahí. So, I was able to take good pictures of the bridge. Pude tomar bastantes fotos de el puente. Y luego dice, my second trip to New York was in 2015. Mi segundo viaje a Nueva York fue en el año 2015. On that trip, en ese viaje, my main focus was to enjoy Central Park as much as I could. Mi foco principal o me concentré en ver el Central Park lo más que pude. Entonces, it has so many things to see and photograph. Tiene tantas cosas que ver y fotografiar. My favorites are the Bethesda arcade and the mall. Mis favoritos son el arcade Bethesda y el mall. The arcade is underground. El arcade está debajo del suelo. Como subterráneo. Beautifully decorated with tiles. Decorado bellamente con losetas mayólicas. The mall is a pedestrian area surrounded by trees and benches. El mall es una área de transeúntes rodeado de árboles y bancas. These two places, estos dos lugares, are perfect for photography. Estos dos lugares son perfectos para la fotografía. Surely, seguramente, I want to visit New York again soon. Quiero visitar Nueva York de nuevo. Perfecto. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Vamos a ver dos cosas importantes de este párrafo. La primera cosa tiene que ver con la introducción y la conclusión. La introducción tiene una oración que dice I have been to New York twice. He estado en Nueva York dos veces. La conclusión, surely I want to visit New York again soon. De seguro quiero visitar Nueva York de nuevo, pronto. La introducción te está diciendo que vas a hablar de dos cosas sobre Nueva York en este párrafo. Y la conclusión te está diciendo que quieres visitar Nueva York de nuevo. Entonces, en estas dos oraciones puedes ver ejemplos de información similar. Entonces, abres diciendo que has visitado Nueva York dos veces y cierras diciendo que quieres visitar Nueva York otra vez. Entonces, idea que abre, idea que cierra. Opening sentence, closing sentence. Un ejemplo del presente perfecto para hablar acerca de cosas que hiciste en el pasado pero que no dices cuándo. Mira, I have been to New York twice. He estado en Nueva York dos veces. ¿Cuándo? No interesa. El presente perfecto solo te menciona lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, sin atar ese evento a una expresión de tiempo específica. He estado en Nueva York dos veces. I have been to New York twice. ¿Cuándo? No importa. Cuando entra el pasado simple, ahí sí importa el evento específico. The first time I was there was. La primera vez que estuve allí fue. Sujeto. The first time I was there, verbo, was. Y ahí tienes la expresión de tiempo. In 2010. Y ese 2010 ya le da el contexto para toda la primera parte del párrafo. It was a memorable trip. Fue un viaje memorable. I was in New York. Yo estuve en New York. The most interesting thing I did was. La cosa más interesante que hice fue. Ya ves, todo atado a 2010, tu primer viaje. Sujeto. The most interesting thing I did was. El verbo, was. El sujeto, todo lo anterior. Crossing the Brooklyn Bridge was. Sujeto. Crossing the Brooklyn Bridge, verbo, was. Cruzar el puente Brooklyn fue. It was not. No estuvo. It was. Estuvo. Siguiente. I was able to. Yo pude. Fui capaz de. My second trip to New York was. Específico. Otra vez. Para darte el contexto del segundo viaje. Sujeto. My second trip to New York. Verbo, was. My main focus was. Sujeto. My main focus. Verbo, was. So, la diferencia entre el presente perfecto y el pasado simple. Presente perfecto habla del pasado indefinido. No dices cuando ocurrió algo. El pasado simple habla del pasado específico y dices cuando se dio algo. Ahora, el presente simple. ¿Cómo te sirve en una historia sobre el pasado? Para hablar acerca de información factual sobre algo. Es decir, para hablar de algo que es verdad sobre algo. No sé si lo estoy redundando o me estoy enredando. Pero para eso se usa el presente simple. Para hablar acerca de información factual. Algo que es verdad en el presente. Por ejemplo, the bridges are. Los puentes son. Eres. Es. Es. Es viento. Ahí con mucho viento. O ventoso. This bridge is. This bridge is. Este puente es. It has. Esto tiene. My favorites are. Mis favoritos son. The arcade is. El arcade es. Es. No, para hablar de algo. The mall is. El mall es. These two places are. Estos dos lugares son. I want to. Yo quiero. Presente simple. Puedes encontrarlo en una historia. Si estás describiendo información factual sobre algo. Ahora. ¿Cómo tejes tu historia? The first time I was there. La primera vez que yo estuve ahí. Esa frase no la encuentras en un libro. No es una frase etiquetada. Simplemente es una frase que tú estás armando para darle contexto a lo que escribes. Obvio. Después de decir eso, hablarás de la primera vez que estuviste en Nueva York. Siguiente verde. My second trip to New York was. Y luego hablas de tu segundo viaje a Nueva York. Mi segundo viaje a Nueva York fue. Finalmente. Surely. Para tu conclusión. Pero como ves, entre los amarillos hay otras cosas que unen, que tejen. Son conectores, frases, incisos, transiciones, coordinating conjunctions. Por ejemplo. Lo primero. The most interesting thing I did was. La cosa más interesante que hice fue. Con esa frase larga ya estás dando contexto. Luego. Porque. Estás dando una razón. Fortunately. También estás uniendo para decir afortunadamente. So. Para mostrar una conclusión. On that trip. Para dar contexto de tiempo en ese viaje. My favorites are. Para dar contexto de que ahora vas a hablar de tus favoritos. The arcade is. Para dar contexto de que vas a hablar del arcade. The mall is. Para decir que vas a hablar del mall. These two places are. Para resumir algo sobre esos dos lugares. Entonces. No necesariamente siempre vas a tejer un párrafo con frases que están acuñadas en libros. Para armar un párrafo así. Armas un graphic organizer como este. Lo divides en dos partes. La primera parte acerca de tu primer viaje. La segunda parte acerca de tu segundo viaje. Y luego tienes un párrafo como este. Con 176 palabras. Clase número 65. Dos partes acerca de tu primer viaje. Y segundo viaje. Si quieres ver la clase completa. Visita agilounges.com Especialmente agilounges.com Slash videos. Encontrarás nuestra colección de videos. Con explicaciones en inglés y en español. Acerca del aprendizaje del inglés. Si visitas agilounges.com Slash blog. Encontrarás artículos acerca del aprendizaje y la enseñanza del inglés. Si visitas agilounges.com Slash readings. Encontrarás lecturas para ti y tus alumnos. Gratis. Para practicar estrategias para tomar exámenes internacionales. La parte de la lectura. ¿Quieres clases de inglés? Visitas agilounges.com Slash contáctanos. Será un gusto atenderte. Y recuerda. Damos inglés para todos los niveles. Todas las edades. Y todas las necesidades. Gracias por interactuar con nosotros en las redes sociales. Deja tus comentarios y tus preguntas. Por favor síguenos en Instagram. También en TikTok. En LinkedIn. En Facebook. Y suscríbete a este canal de YouTube. ¿Estás listo para la siguiente parte de la clase? Vamos a ver la clase número 65. Esta vez de pronunciation and vocabulary. Bienvenido a esta clase. Clase número 65 de pronunciación y vocabulario. Pronunciation and vocabulary. El día de hoy vamos a repasar algo de past experiences. Cuando hablamos acerca de past experiences. Es probable que vas a necesitar usar el present perfect. Y si usas el present perfect. Seguro que te vas a topar con irregular verbs. Y si usas irregular verbs. Tienes que memorizar tu lista de verbos irregulares. En este video no tenemos una lista completa de verbos irregulares. La intención es hacerte recordar que los verbos irregulares son muy útiles. Número uno. Que los puedes encontrar en estas dos. En estas tres formas. Por ejemplo. Tienen muchas más formas. Ya. Pero. O más formas. Debería decir. Pero. Estas tres. Son las principales que encontrarás en una lista de verbos irregulares. La primera columna. Acuérdate. Es el verbo. O contiene verbos en forma básica. Base form. Algunos lo llaman en el presente simple. Yo prefiero no llamarlos en el presente simple. ¿Por qué? Porque en el presente simple conjugas el verbo. Y a veces termina en ese. ¿Por qué? Porque el sujeto es she o he. Entonces prefiero llamar verbos en forma básica a esta columna. Luego. La segunda columna. Tienes la lista de verbos que utilizas cuando hablas en el pasado simple. Y la tercera columna. Es la lista de verbos en el pasado participio que tienes que memorizar. Para. Para. Usar. Aramar. Oraciones. En el presente perfecto. Cuando hablas del pasado indefinido. ¿Correcto? Ok. Entonces. ¿Cómo ves? Las oraciones. Los verbos cambian. ¿No? Por ejemplo. Sleep. Slept. 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 Ahí hay un error en el. En el. Acá. Hay un error en este. Aquí. 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 Ahí está. Perfecto. Excelente. Tienes. Slept. Slept. Como ves. Hay coincidencia entre el pasado simple y el pasado participio. Pero no siempre es así. Hay coincidencia entre la segunda columna y la tercera columna. Pero no siempre es así. Mira la siguiente. Meet. Met. Met. Coincidencia. Ok. Siguiente. Win. Won. Coincidencia. Siguiente. Seng. Seng. No hay coincidencia entre la segunda y la tercera. Speak. Spoke. Spoken. No hay coincidencia entre dos y tres. Fly. Flew. Flown. No hay coincidencia. Drive. Drove. Driven. Tampoco. Ride. Wrote. Tampoco. Buy. Bought. Bought. Si hay coincidencia. Think. Thought. Thought. También hay coincidencia. Primer verbo. Dormir. Segundo. Conocer o encontrarse. Win. Ganar. Tercero. Cantar. O cuarto. Cantar. Quinto. Hablar. Sexto. Volar. Séptimo. Manejar. Octavo. Escribir. Noveno. Comprar. Décimo. Pensar. O creer. O opinar. No. Yo pienso. Yo pienso. Yo pienso. Yo pienso. Entonces esta tabla. No tiene el objetivo de recordarte toda la lista que existe. Simplemente que te acuerdes de la importancia de memorizar la información de las tres columnas La primera columna, verbos en forma básica, te va a servir para el presente simple La segunda columna, verbos conjugados al pasado simple, te servirá para cuando hables de historias en el pasado vinculadas a un tiempo específico Y la tercera columna, el pasado participio, te servirá para momentos en los que hables de pasado indefinido Un pasado acerca de actividades que hiciste en tu vida pero no dices cuándo Lo usas con el tiempo gramatical del presente perfecto Ahora vamos a centrarnos en la pronunciación de la tercera columna de los verbos que hemos mostrado hoy Este verbo tiene cinco letras y cinco sonidos Slept, slept, tal cual, ok, con e Siguiente Este verbo tiene tres letras y tres sonidos, tal cual, con e Met, met Siguiente Tres letras y tres sonidos One, one, ok, es schwa No es ni a, ni e, ni o, 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 o One, one Este de acá, cuatro letras, tres sonidos Se escribe con u pero la pronunciación es con schwa, ni a, ni e, ni o Sun, sun, pero no es con n al final, es con n más g, es una fusión Sun, entonces el sonido nasal se alarga Cinco, seis letras, seis sonidos, dos sílabas, fuerza de voz, primera sílaba contando de la izquierda a derecha Y en la escritura tienes o, en la pronunciación tienes o con sombrero O En la segunda sílaba, en la escritura tienes e En la pronunciación tienes a Spoken Spoken Ok Número cinco Tienes cinco letras, cuatro sonidos, escritura con o Pronunciación o con sombrero O Flown Flown Eh, siete, seis letras, seis sonidos, dos sílabas, fuerza de voz, primera sílaba contando de la izquierda a derecha En la primera sílaba, i, con puntito, significa i débil, i que se duerme Segunda sílaba, schwa, a, a, a No es ni a, ni e, ni o, a No tiene fuerza, no hay tensión Driven Driven Número siete Eh, eh, o número ocho, siete letras Cinco sonidos, dos sílabas, fuerza de voz en la primera sílaba contando de la izquierda a derecha Y con un puntito en la primera sílaba, i débil, e, e, e Parece e, pero no es e Parece e, pero no es e Re Re, 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 ok Y en la segunda sílaba tienes una mini schwa Written 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 Ok Seis letras Tres sonidos Este verbo me encanta Tiene, mira cuántas letras Seis, pero solo tres sonidos Se escribe con o y u La pronunciación solo con o Y esa g, h y t Desaparece la g y la h Y te quedas con la t Bot Bot Y número diez Siete letras Tres sonidos El primer sonido es th interdental Punta entre la lengua, soplas Punta de la lengua entre los dientes Perdón Punta de la lengua entre los dientes y soplas Y luego tienes o y t Fart Fart Mira todo lo que desaparece Cuatro letras, por decirlo así, están por gusto Y solo tienes tres sonidos Fart Fart Perfecto ¿Quieres ver la clase completa? Agilanguages.com Y si visitas esta página Agilanguages.com Slash videos Verás nuestra colección de videos completa En español Y explicadas también en inglés En nuestro blog Agilanguages.com Slash blog Encontrarás artículos sobre la enseñanza y el aprendizaje de inglés Aquí en Agilanguages.com Slash readings Encontrarás lecturas Lecturas gratis Para practicar tu comprensión lectora Clases de inglés Visita Agilanguages.com Slash contact Contáctanos Recuerda Servimos a todos los niveles A todas las edades Y a todas las necesidades Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales Gracias por dejar tus comentarios Y tus preguntas acerca de este video Por favor Síguenos en Instagram También en TikTok En LinkedIn En Facebook Y suscríbete a este canal de YouTube Gracias por haber visto esta clase Si has estado conectado En vivo Muchísimas gracias Ajá Michael Charles Ahí a tiempo Entonces Ya tendré que levantar el volumen Y luego Entonces estaremos en contacto Gracias a todos por haber estado en esta clase Y gracias por haber participado en esta clase sobre Past Experiences Hoy hemos hablado de Simple Present Present Perfect y Simple Past Gracias a Agilanguages por hacer posible esta clase Nos vemos en la clase número 66 Clase número 66 Tiene el último video de este formato Ok Luego de la clase 66 Tenemos sorpresas para ustedes Genial Y sabemos que se beneficiarán mucho más De la experiencia que tenemos Y del servicio que deseamos ofrecerles Gracias por ver esta clase Nos vemos la próxima semana Bye bye Chau ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video.